Es el Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masarnau, en Madrid. Cada día presta atención personalizada a más de 1.800 personas, reparte una media de 220 comidas al día y 5.000 cenas, y presta servicios médicos y de formación. Aquí, en la cafetería del Comedor Ave María, también en Madrid, se preparan diariamente desayunos a 350 necesitados. Hoy reciben un importante impulso económico de la Fundación José Tomás, que preside el Torero. Él mismo ha repartido entre los dos centros los 50.000 euros de la dotación del Premio Paquiro 2012, que recibió el pasado 10 de mayo. Lo hace convencido de que cada aportación, por pequeña que sea, es bienvenida en tiempos de crisis, y recuerda que en algún momento de su vida el necesitado fue él. He pasado por una situación complicada, de todos conocida, y os puedo asegurar que no ha sido gratis superarla. He necesitado de todo mi esfuerzo. Por ello, doy fe de que se puede salir de las situaciones difíciles e incluso salir fortalecido de ellas. En los últimos dos años, estos centros han triplicado el número de atenciones diarias y han visto cómo el perfil de las personas que acuden en busca de ayuda también se ha ampliado. Sus responsables han agradecido el gesto del Torero, que llega, dicen, en un momento en que los donativos estaban cayendo, y esperan que la iniciativa tenga un efecto llamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!